Fundatul está de enhorabuena. Ha conseguido poner a punto las instalaciones que tienen San Pedro Alcántara en la Plaza de la Libertad. Esta sede se ha transformado gracias a la ejecución de mejoras del inmueble y también de su accesibilidad. El proyecto ha sido posible con cargo a los 200.000 euros concedidos por la Diputación Malagueña. Desde esta institución provincial se valora la labor de Fundatul a favor de la integración laboral de personas con discapacidad. Haciendo llegar hasta que tienen ese trabajo, ese seguimiento y eso los hace a ellos valorarse, sentirse importantes, sentirse una persona normal. Al final todos tenemos dificultades en algún ámbito y necesitamos apoyo para conseguir ese logro o ese sueño. Y eso es lo que hace Fundatul, conseguir que los sueños de estas personas se hagan realidad. El poder tener un trabajo y el poder tener una vida independiente. Muy buenas dirigentes del Partido Socialista de la provincia. Desde la Axarquía hasta la Costa del Sol Occidental han participado en la Mancomunidad en una reunión en la que han analizado el resultado de la mesa de trabajo celebrada ayer en Málaga sobre el tren litoral. Buenas sensaciones y entendimiento entre todos los asistentes, aunque desde el PSOE animan al PP a demostrar su compromiso con la movilidad sostenible, actuando de manera decidida en su ámbito competencial, el transporte urbano e interurbano, cuya concesión lleva, afirman, cinco años caducada. Íbamos a esa reunión con talante de diálogo, de trabajo y queremos decirle al Partido Popular que se sume a esa forma de trabajo. Diálogo, talante, trabajo conjunto y queremos que el Partido Popular deje de estar siempre pataleando, dando patada a la espinilla. Creemos que el Partido Popular no quiere que haya un acuerdo en materia de movilidad a futuro. Vuelve la batalla de bandas Rock Factory, un evento lleno de música que tendrá lugar el 27 de julio. Esta décima edición contará con seis horas de música en vivo en el Anfiteatro del Boulevard de San Pedro Alcántara. Una jornada que promete hacer bailar y disfrutar al público con las actuaciones de cerca de 50 bandas infantiles. presentar lo que va a ser el mayor festival de rock infantil de España. Estamos hablando de la décima edición de la batalla de bandas. Fundatula ha mejorado las instalaciones de sus sedes gracias al apoyo de Diputación de Málaga. La reforma se ha desarrollado en varios aspectos, pero fundamentalmente en el de la accesibilidad. Esta mañana ha tenido visita institucional. La fundación que ayuda a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad en nuestro municipio, Fundatul, está de enhorabuena. Y es que las subvenciones concedidas en diferentes ejercicios por la Diputación Provincial de Málaga le han servido para mejorar una de las sedes de las que dispone en San Pedro Alcántara, así como los servicios que presta. Una subvención para infraestructura, donde se ha invertido en la mejora de esta sede, que ahora está preciosa, 180.000 euros, también 30.000 euros en un vehículo y 20.000 euros en actividades. Son convocatorias que salen cada año para las distintas asociaciones de la provincia y, bueno, pues al final ellos presentan su proyecto, se reconoce su trabajo y se les ayuda. La ayuda de Diputación ha servido, por tanto, para mejorar el edificio y especialmente su accesibilidad. Desde la Diputación Provincial se destacaba durante su visita al edificio la gran labor que realiza Fundatul. Y desde la Diputación siempre queremos agradecer la labor que hacen las asociaciones, en este caso del tercer sector, porque es una labor muy importante, ya que llega donde las administraciones no lo pueden hacer. La concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, también ha participado en la visita institucional y ha recordado la importancia del programa Cualifica que lleva a cabo Fundatul y con el que colabora el Ayuntamiento mediante una subvención de 83.000 euros. Marbella, como sabéis, colabora a través del programa Cualifica para esa inserción laboral y, como digo, Diputación, pues ese granito tan importante para que también puedan disfrutar de unas magníficas instalaciones donde van a realizar, bueno, pues ya esos programas, esos itinerarios personalizados. En la actualidad unos 400 usuarios de Fundatul han conseguido un puesto de trabajo. Desde la Fundación se recalca que aún queda mucho por hacer, pero se muestra satisfecha de la implicación cada vez mayor del tejido empresarial de la ciudad. ¿Qué te digo yo? En el Villa Padierna, en Cocina, tenemos pintores, tenemos en el Marbella Club, tenemos en el Fuerte, todos los hoteles se nos están abriendo y hay chicos que tú los ves y la evolución, te quedas asombrado. Fundatul ya está inmersa además en los preparativos del que será su próximo evento para recaudar fondos que destinará a su actividad, una cena solidaria en el Villa Padierna que tendrá lugar el próximo 25 de octubre. Satisfacción en el PSOE malagueño tras la reunión mantenida ayer con la movilidad en la Costa del Sol como tema central. Contentos con la buena sintonía entre administraciones y orgullosos del compromiso que ha demostrado el Gobierno central, según afirman. Ahora piden a la Junta y a los ayuntamientos del PP que demuestren su disposición mejorando el transporte público en la costa. Satisfacción en el PSOE provincial por el resultado de la reunión que este miércoles se celebró en la capital para abordar el proyecto del tren litoral. Los socialistas califican el encuentro de histórico ya que además de lograr la participación de todas las administraciones, ayuntamientos, diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, se avanzó en la decisión de iniciar de manera inmediata la elaboración de los informes de viabilidad e informativo. La formación hace un llamamiento al Partido Popular para que actúe de manera decidida por la movilidad en su ámbito de competencias, el transporte urbano e interurbano. Tiene que potenciar hasta un límite, que hay una frecuencia de 15 minutos para el transporte público, para que la gente sepa que siempre hay un autocar disponible para ellos, para que la gente lo pueda usar, no solamente aquellos que no tienen coche, sino que aquellos que tienen coche puedan decidir no coger el coche porque saben que hay un autobús disponible para ellos. Desde las filas socialistas aseguran que estarán vigilantes en todo lo que decida hacer el Partido Popular para mejorar la movilidad y hacerla más sostenible. De hecho, afirman, ahora tienen una oportunidad de demostrar su compromiso, ya que la concesión del transporte interurbano lleva varios años caducada y puede sacar una nueva concesión en la que se mejore el servicio. A día de hoy, la concesión administrativa en materia de lo que es el transporte interurbano está caducada. Es desde el año 1999 y, por tanto, le corresponde a la Junta de Andalucía sacar una nueva concesión. Queremos que se haga de forma dirigente, que se aumente la frecuencia, que dé respuesta de manera correcta en lo que es el transporte de viajeros de forma colectiva. Los dirigentes socialistas de la provincia, desde la Axarquía hasta la Costa del Sol Occidental, han mantenido un encuentro en el que han analizado el resultado de la mesa de trabajo por el tren litoral celebrada ayer en la subdelegación del Gobierno. Conciliar la actividad laboral con las vacaciones escolares no siempre es fácil y las familias tienen que buscar alternativas. Ahí es donde los campamentos de verano juegan un gran papel. Aprovechando la visita de la alcaldesa de Marbella, hemos conocido el que desarrolla la Fundación Mornese en el Colegio María Auxiliadora 1. Fundación Mornese realiza otro año más su campamento de verano. El proyecto, financiado por la Junta de Andalucía, pone a disposición de las familias que lo necesiten un campamento de verano de lunes a viernes durante el mes de julio. Estos 25 niños cuentan con monitores y profesorado para poder disfrutar y aprender durante el verano en el Colegio María Auxiliadora. El proyecto se llama Cuenta con Nosotros, es un proyecto del plan corresponsable de la Junta y la finalidad es favorecer la conciliación de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Durante todo el año tenemos periodos lectivos y no lectivos, donde el horario va cambiando. Los periodos lectivos el horario sería por la tarde y por la mañana en los periodos no lectivos. Durante todo este año hemos tenido Semana Blanca, Semana Santa, la última semana de junio y ahora la parte más bonita, más lúdica, que es el campamento de verano. El campamento de verano cuenta con refuerzo escolar así como también actividades de ocio y talleres de valores y culturales. Además, se realizan salidas lúdicas a la playa y excursiones al Aguapark o Aventura Amazonia. La programación intenta ofrecer a los niños un equilibrio entre actividades de aprendizaje y de ocio. El objetivo que tenemos es que estos niños que van desde los 4 hasta los 12 años aproximadamente no se vean en una situación que durante todo el verano, julio y agosto, no tengan ese apoyo y esas necesidades cubiertas que es lo que pretendemos con estos campamentos de verano. Y que por supuesto también disfruten, porque los pobres no van a estar solamente estudiando y estudiando. Desde la Fundación buscan con estos proyectos dar respuesta a las necesidades del municipio y en concreto a los colectivos que se encuentran en una situación más desfavorable. El reconocido luchador de MMA, Conor McGregor, ha visitado Marbella para anunciar que la ciudad será sede de la Liga de Combate con más seguidores a nivel mundial. Junto a él han acudido luchadores como Dan Chapman, reciente invicto de la Liga. También otros como Tony Soto y Franco Tenaglia, quienes se enfrentarán el próximo 12 de octubre en el Marbella Arena. Tanto McGregor como su socio David Feldman han explicado la razón de haber elegido nuestra ciudad. Es la primera vez que Marbella alberga un evento de este nivel y para que el apoyo institucional es imprescindible. Y la importancia que tiene Marbella en este sentido es por la gran capacidad que tiene la marca Marbella, por un lugar, para traer eventos de estas características a la ciudad, eventos internacionales, y luego esa oferta complementaria, como son la oferta hotelera, la oferta gastronómica y la oferta, y más importante también, climática, que va a permitir celebrar al aire libre en el mes de octubre un evento de estas características. Próximamente anunciarán la fecha de preventa, durante la que suelen agotarse rápidamente las entradas. Los amantes del rock están de enhorabuena porque la semana que viene tendremos una nueva edición de la ya famosa Batalla de Bandas The Rock Factory, un evento consolidado que sitúa a San Pedro Alcántara y a esta exitosa academia como todo un referente de jóvenes rockeros. Tome nota de todas las novedades que traen este año. La música invade San Pedro Alcántara con el mayor festival de rock infantil de España. La Batalla de Bandas Rock Factory tendrá lugar el próximo 27 de julio. Seis horas de música en vivo que harán bailar y disfrutar de una jornada familiar y divertida al público. El evento organizado por la Escuela Rock Factory comenzará a las seis de la tarde y contará con las actuaciones de un gran número de bandas formadas por niños y niñas entre tres y dieciocho años. Estamos hablando de 49 bandas y hay que decir que se va a celebrar en el anfiteatro El Boulevard, que es el sitio tradicional donde se celebra, que va a contar, evidentemente estas bandas, al ser un rol infantil, viene acompañado de sus familias, padres, hermanos, abuelos y por supuesto el público en general y decir que para nosotros es muy importante porque hay que recordar que estamos hablando de 20.000 vatios de sonido, 80.000 vatios de iluminación. Este evento consolidado en la ciudad busca fomentar una juventud sana y participativa en un ocio dinámico. Esta décima edición contará con varias novedades, ya que se instalará una zona de food trucks, barras, castillos hinchables y puestos de artesanía. Además, también se podrá disfrutar de actuaciones extras de bandas y artistas reconocidos. Además, va a tocar la destilería, que va a tocar un par de canciones. Va a venir Alira, que es la ganadora de La Vox Kids, que también actuará. Ella es alumna de Rock Factory, pero vive en Mallorca y para la ocasión va a venir aquí también. Viene Daniel Solano, que también es alumno de Rock Factory, que vive en Guadalajara y viene para la ocasión también, que es, por ejemplo, actualmente el batería de Ella Baila Sola. Y, bueno, muchas actuaciones de alumnos que llevan preparando muchos meses, con mucha ilusión. El rock hará vibrar San Pedro Alcántara y desde la Delegación de Juventud, junto con la Tenencia de Alcaldía y la Escuela Rock Factory, animan a todos los habitantes de la localidad a asistir a esta jornada llena de música en vivo. Por otro lado, no hay duda de que los ritmos latinos están de moda y lo podemos comprobar semana tras semana en la cantera de Nahueles. Esta semana hemos podido vivir dos noches espectaculares con todo un clásico, Carlos Vives, y con uno de los artistas latinos más punteros del momento, Manuel Turizo. El reggaetón y los ritmos latinos resonaron este miércoles en la cantera de Nahueles con las canciones del colombiano Manuel Turizo. En el escenario de la cantera de Nahueles se interpretó muchos de sus trabajos del álbum 2000, en el que se incluyen algunos de sus conocidos éxitos como el merengue o éxtasis. Uno de los mejores momentos tuvo lugar cuando el cantante subió a la escenaria una pequeña fan para interpretar con ella su tema La Bachata. Durante todo el repertorio derrochó entusiasmo y complicidad con el público. Feliz, contento. Cada oportunidad que yo tengo de poderme montar a una tarima a cantar, a hacer lo que me gusta, pues para mí son bendiciones. Antes, el martes, fue el turno de otro colombiano. Carlos Vives, icono indiscutible de la música latina, celebró en el Festival Starlight sus tres décadas de carrera. Llegó a Marbella con su gira El Rock de Mi Pueblo Vive, en la que mezcla los ritmos del Caribe, el norte de Colombia y el sur de España. Mi música tiene mucho de muchos lugares de aquí, y de esta Andalucía mucho. Yo creo que al final hay más de conexiones que de otra cosa, hay más de familiaridad que de un boom o una moda, o mucho mercadeo, o muchos likes. Al final yo creo que fue una cosa natural. A sus 62 años, el artista derrochó energía, interpretando temas muy conocidos que fueron coreados por el público, como la gota fría, fruta fresca, o cuando nos volvamos a encontrar. El viernes llegará a la provincia con cielos despejados, salvo alguna bruma y niebla en el litoral. Las temperaturas seguirán en ascenso, máximas de 39 grados en Ronda, 39 en Antequera y 30 en Málaga capital. En Marbella va a ser una jornada de sol y nubes, y termómetros que oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima. Los vientos serán variables flojos. Hasta aquí las noticias de este jueves 18 de julio. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!